Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de enero y el primero del año 2023. El primer punto, señor secretario, aprobación. Aprobación, si es procedente, de las actas de las sesiones anteriores, números 12 y 13, de dates 21 de novembre y 21 de dezembre de 2022. ¿Algún comentario sobre las actas? ¿Las aprobamos? Pues se aprueban por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. ¿Asuntos oficiales? Como viene siendo habitual en las sesiones plenarias, vamos a dar cuenta de las víctimas de violencia de género que, por desgracia, hemos empezado el año fatal, ya que, de momento, hay seis mujeres víctimas de violencia de género y una menor que murió a manos de su padre también en un caso flagrante de violencia vicaria. Además, en asuntos oficiales también quiero dar... Bueno, guardamos el minuto de silencio y luego explico lo siguiente. Gracias. 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 Así mismo y, como estaba comentando, quiero dar cuenta de un informe que me hace llegar la policía, a petición mía, en el que la voy a leer literal porque creo que así quedará más claro. Se solicita felicitación pública. Bueno, yo la solicité yo, pero me informa el jefe de la policía. Se felicita al departamento de la policía local de Pusol y al puesto de la Guardia Civil de Pusol en relación a las actuaciones llevadas a cabo durante el mes de noviembre y diciembre ante la detección en el municipio de un local cuyo morador se dedicaba presuntamente al tráfico ilícito de sustancias en su modalidad de menudeo. Tras efectuar la correspondiente labor de investigación y seguimiento policial, la adecuada coordinación de los referidos cuerpos policiales ha concluido con el preceptivo auto de autorización judicial para el acceso al inmueble, registro y decomiso de sustancias e instrumentos localizados, procediéndose a la detención de una persona por presunto delito contra la salud pública. Asimismo, se solicita la felicitación pública por la labor policial efectuada el pasado día 21 de enero del presente con motivo de un incendio de grandes dimensiones acaecido en la zona de la Marjal, el cual se extendió rápidamente y tuvo especial complicación por las fuertes rachas de viento presentes. Las llamas cercaron algunas casetas con aperos y granjas con animales. Los mencionados agentes, junto con tres bomberos, el vecino de Pusol, el Javier Ibáñez de Ribellez y el concejal don Alejandro Sancho Gallego, accedieron a una de las granjas forzando los accesos, pudiendo rescatar y poner a salvo los caballos y demás animales de granja que ahí se encontraban, los cuales, sin la intervención de los mencionados, hubieran perecido. El inspector que suscribe en atención al servicio efectuado, profesionalidad e interés demostrado actuando con premura y diligencia, entendiendo que se trata de un servicio especialmente meritorio llevado a cabo por los policías locales del turno de la tarde del día 21 de enero del presente, eleva el siguiente informe, el presente informe de Alcaldía, para su valoración, reconocimiento público y felicitación a los agentes integrantes del cuerpo de la Policía Local de Pusol, con número de acreditación profesional 4620563, 4620583 y 4620561, así como al resto de integrantes del servicio de emergencias y vecinos que colaboraron activamente evitando danos mayores. Y para que conste, lo leo en pleno para que así conste y que toda la ciudadanía y los vecinos de Pusol puedan saberlo. Siguiente punto, señor señor presidente. Régimen interior, dictamen de la Comisión Informativa de Hicienda, relativo al plan anual normativo de la Constitución. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39-85, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas harán público un plan normativo que debe contener las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para aprobación durante el año siguiente, en este año, como ya estamos en enero, en el año en curso. Ese plan normativo se publicará en el portal de transparencia del ayuntamiento. Así pues, proponemos al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan normativo para 2023, que constará básicamente de los siguientes. Diré el órgano que lo propone y el plan normativo que se pretende. Por parte de la Alcaldía, la modificación de las ordenanzas y reglamentos para simplificar trámites y adaptar normativa. Por parte de la Concejalía de Recursos Humanos, se llevará a cabo el reglamento de la carrera profesional del personal del ayuntamiento, así como el protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo. También por parte de la Alcaldía, la ordenanza de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de transporte público de Pusol para aprobar el expediente de concesión. También por parte de la Alcaldía, el plan de emergencias ante situaciones de sequía, que el artículo 27.3 de la ley 10.2001, que es la ley que regula los planes hidrográficos, lo exige ya para municipios mayores de 20.000 habitantes, que es nuestro caso a partir de ahora. Por parte de Bienestar Social, la ordenanza reguladora de las viviendas sociales, la ordenanza del servicio de apoyo domiciliario municipal y del servicio de dependencia y el reglamento del Consejo Local Zonal de Inclusión. Por parte de Gestión Tributaria y Tesorería, la modificación de las ordenanzas fiscales, la modificación de la ordenanza general y gestión de tributos y, por último, la ordenanza de prestación patrimonial no tributaria de servicios de agua potable y alcantarillado. Y, por parte de Intervención, la modificación del modelo de control interno. Y, por último, por parte de la Alcaldía, el plan estratégico de subvenciones, en el que se pretende revisar todas las subvenciones que sean a entidades del pueblo y ajustarlas, sea al alza o a la baja, según convenga o según se establezcan los criterios para darlas. Este plan normativo para 2023 se publicará en el portal de transparencia y, asimismo, se dará traslado a los distintos departamentos para que puedan y se sustanciará una consulta pública en las que podrán intervenir afectados o interesados y en las que se tomarán en cuenta todas las aportaciones adicionales. Esto no hay que votarlo. Sí, se vota, se vota. Perdón, se vota. En la comisión se aprobó por unanimidad, pero abrimos un turno de intervención. ¿Alguien? ¿Algún turno de intervención? Pues entonces pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? No he visto la… ¿Alguien? ¿Todos? Pues se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. El entonar Conte, de la Comisión Informativa y Hicenda, relatió a la cifra oficial de población remesa per el INE para el 2023. Simplemente informar, aunque ya lo comunicamos en el último pleno, que pasábamos a ser municipio de más de 20.000 habitantes. Ahora sí que tenemos la notificación oficial por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que dice que una vez informadas las discrepancias por el Consejo de Empadronamiento, así como la propuesta de cifra de población que el presidente del Instituto Nacional de Estadística elevará al Gobierno, esta última será comunicada a cada ayuntamiento. La cifra para nuestro municipio, que se ha elevado al Gobierno a los efectos de aprobación del Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón referidas a 1 de enero de 2022, es la siguiente, 20.191 habitantes. Así que hemos superado la cifra de los 20.000 habitantes, cosas buenas y cosas malas, o regulares por lo menos. Únicamente se trata de dar cuenta, no hay que pasarlo a votación. ¿Algún comentario? Siguiente punto, señor secretario. Contractación. Donar Conte, del dictamen de la Comisión Informativa y Hicienda, por el que se aproba el Plan Anual de Contractación 2023. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Contratación, Ángela Santa María. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El Plan Anual de Contratación es la primera vez que se trae a este ayuntamiento. Siempre se ha venido trabajando con la misma proposición de los contratos, pero no con un plan asentado. Entonces, el Plan Anual de Contratación lo que se pretende es que recoja una relación de contratos de todos los departamentos del ayuntamiento con una serie de criterios, de manera que a lo largo de la vigencia de los contratos sepamos cuándo vencen, cuándo se tienen que licitar. La gestión del departamento de contratación ha venido funcionando, aunque nos pese un poco, por la fórmula de acción-reacción, de manera que había muchos momentos puntuales en los que el departamento estaba colapsado. Entonces, para evitar este tipo de colapso, lo que se pretende es aligerar el departamento y que tengan una cierta prioridad a la hora de decidir qué contratos van primero o por licitación lo que se necesita. Entonces, considerando todas estas prescripciones que he dicho, el propósito fundamental de la aprobación del Plan Anual de Contratación sigue dos vertientes. Por un lado, planificar adecuadamente la contratación del ejercicio 2023, de manera que se pueda advertir con cierta atelación todas las fechas de vencimiento de los contratos, como la acumulación de las licitaciones de los pliegos. Y, por otro lado, lo que se pretende es fomentar la concurrencia de los operadores económicos, haciendo pública con gran antelación la actividad contractual que desarrollará el ayuntamiento. Para llevar a cabo este plan de contratación se van a fijar una serie de instrucciones. Las voy a decir por encima, porque como es la primera vez que se lleva a cabo, pues para que también entendáis un poquito de lo que se va a necesitar. Por parte de cada departamento o de cada unidad orgánica serán los que deban iniciar cada expediente. Además, ellos serán los que, junto con cada jefe de departamento, deberán darle la prioridad a la hora de las licitaciones. Sí que es verdad que los contratos que tendrán prioridad serán los que estén establecidos dentro del plan anual. Aquellos que no estén dentro del plan, pues evidentemente se les dará salida una vez se hayan llevado a cabo los anteriores. Cada expediente deberá llevar a una documentación técnica que será necesaria para que le den tramitación a cada contrato. Y estos expedientes llevarán, antes de que se les pida cada documentación, llevarán una circular por parte de Alcaldía, que en el plazo de un mes de entrada en vigor será la que se le remita a cada departamento para que la preparen. La intención con este plan es estandarizar la redacción de aquellos aspectos técnicos que sean comunes a todos los contratos municipales, así como los criterios de adjudicación, fórmulas de valoración y criterios de salvencia. Por otro lado, todos los contratos tendrán una publicidad y un seguimiento de las licitaciones. Se publicará en la plataforma de contratación del Estado, del sector público, en el portal de transparencia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de nuestro ayuntamiento. Este plan anual de contratación es modificable, no es un plan fijo. Vendrán contratos donde posiblemente acabe el año y no se habrán llevado a cabo y habrán otros que no estén planificados y se tendrán que hacer por urgencia, por necesidad o porque saldrá una emergencia que se tenga que llevar a cabo. Al finalizar el 2023 habrán unos indicadores de cumplimiento que nos dirán si el plan se ha conseguido o, por desgracia, no se ha conseguido. Y se tendrá en cuenta el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Con todas estas premisas que hemos dado, se resuelve, por un lado, aprobar el plan anual de contratación 2023 con el contenido establecido en el anexo que incluye la relación prevista de contratos a realizar para el ejercicio presupuestario 2023. Dos, publicar el plan anual de contratación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Pusol, alojado en la plataforma de contratación del sector público en el portal de transparencia y en el tablón de anuncios. Tres, realizar el anuncio previo de información respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada previstos. Cuarto, facultar a los servicios adscritos a la Secretaría General para preparar y estandarizar la redacción de aquellos aspectos de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que sean comunes a todos los contratos municipales. Quinto, asignar el seguimiento, la ejecución y la evaluación del plan anual de contratación a los servicios adscritos de la Secretaría General. Sexto, los responsables de los contratos asistirán a las sesiones, emitirán los informes que sean necesarios para la evaluación de las ofertas presentadas y formarán parte de las mesas de contratación y de las unidades técnicas. Séptimo, la aprobación del plan anual, así como la preparación de la documentación que deba figurar en los expedientes no podrá conllevar un incremento del gasto para el estado de los gastos del presupuesto municipal y, octavo, dar cuenta al Pleno Ayuntamiento de la presente resolución. Gracias. Gracias, Ángela. Pues, como decía, el último punto de la propuesta, damos cuenta al Pleno, pero si alguien quiere, abrimos un turno de intervención. No. Pasamos… Bueno, es dar cuenta, no se tiene que pasar a votación. Pues, siguiente punto, señor secretario. Gracias. 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 Y me ha gustado. Gracias. 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 Porque hacer una piscina en la platja se podría decir que es un alcalde o una excentricidad. Muchas gracias. Gracias, señor Esteve. Bueno, él se monta a su propia película, la larga aquí en el Pleno. Veo que sigue las redes sociales del Partido Popular, que está muy puesto al día de las redes sociales. Si no la siguiera no sabría lo de la tarjeteta ni lo de Vox y tal. Ah, pues la sigue, la sigue. Yo recuerdo que en la legislatura pasada no, porque fue el señor Esteve alcalde, sino en la anterior, cuando gobernaba ayer la alcaldesa la señora Sánchez, el señor Esteve presentó una propuesta para hacer una piscina, porque, según él, la piscina del polideportivo se había quedado pequeña. Una piscina que él acudía, porque su hija entonces dijo que era pequeña y acudía asiduamente, que acudía asiduamente a la piscina. Lo dijo usted en aquel Pleno. A la meua filla no la fica así, ¿eh? Bueno, yo he nombrado, no he nombrado absolutamente... Dios me libre, Dios me libre. Usted acudía a la piscina de manera asidua. Y entonces hizo notar en la legislatura que gobernaban otros que hacía falta una piscina. Resulta que pasó la legislatura en la que usted fue alcalde y ni proyecto, ni piscina, ni nada que se le pareciera a ello. Entonces, a mí me encantan sus críticas, señor Esteve. Pero, ¿cuándo ha estado usted, alcalde, qué inversiones ha habido en este pueblo? Mire, cuando dice que nosotros gobernamos y que recibimos fondos gracias a la Diputación y a la Generalitat, obvio, claro, claro. Es que también pagamos impuestos autonómicos. Es que nuestra parte del IRPF, del impuesto autonómico, al final nos tiene que revertir de alguna manera. Ahora, siempre hemos recibido, siempre gobierne quien gobierne en la Diputación y en la Generalitat, uno de los ingresos fundamentales de nuestro municipio son los ingresos de la Diputación y de la Generalitat. Gobierne quien gobierne, señor Esteve. Porque uno de los... A ver, ¿ustedes qué se cree que nos financiamos los ayuntamientos? ¿De qué se cree que nos financiamos? Si el IBI que nosotros recaudamos y los impuestos que recaudamos prácticamente se van al capítulo primero, que es gasto de personal. Prácticamente íntegro se va a gasto de personal. Y aquí, todos, todos, gobierne yo, gobierne usted o gobierne el Sun Sun Corda, nos financiamos con fondos de la Diputación y de la Generalitat. Ya está, señor Esteve. No hay ninguna novedad en el frente. Ninguna novedad. Pero usted inventa, suelta el rollo para hacer valer ahora el Gobierno de la Generalitat. Y la piscina. Volvemos a la piscina. Mire, yo no quería construir una piscina ni era una alcaldad. Nosotros lo que queríamos era comenzar a hacer una zona polideportiva en la playa donde todo el pueblo tuviera la posibilidad de acudir. ¿Por qué? ¿Y por qué lo queríamos hacer en la playa, señor Esteve? ¿Por qué no lo explica usted? Pues porque resulta que en la playa tenemos terrenos municipales y no teníamos la necesidad de comprar el suelo. Con lo cual, abarataba bastante la inversión. Porque si además de realizar la inversión del polideportivo teníamos que pagar el suelo donde se iba a construir, la cosa se nos iba. Se nos iba. No teníamos bastante presupuesto para hacerlo. Pero ustedes ya se encargaron de tumbarlo y de no hacerlo. ¿Y sabe qué pasa? Que al final muchos clubes deportivos que venían y se reunían con nosotros nos decían que lo mismo le daba coger el coche de la parte baja del pueblo al polideportivo que de la parte baja del pueblo a la playa. Que prácticamente estamos hablando de dos kilómetros y medio. Fíjese la sostenibilidad. Fíjese la sostenibilidad. Y allí tendríamos espacio suficiente para poder invertir y hacer un polideportivo como Dios manda. Sin tener que gastarnos la compra del suelo, como le vuelvo a repetir. Pero claro, usted es lo que le interesa, cuándo le interesa y cómo le interesa. Yo le animo a que diga las inversiones que se realizaron cuando usted era alcalde. Enumérelas, señor Esteve. Enumérelas. Porque no es capaz ni de decirlas con los dedos de una mano. ¿Sabe por qué? Porque pasó la mano por la pared. Y yo, que no tengo ningún problema con ningún partido político, obviamente no traigo el presupuesto. Porque durante, desde el pleno de septiembre hasta hoy, hemos traído infinidad de modificaciones de crédito. Infinidad. Desde una modificación de crédito para cambiar el aire acondicionado del Spice Ove. Desde una modificación de crédito para poder pagar una sentencia condenatoria que encima no era un tema nuestro, era un tema de otra corporación. Lo trajimos y nos lo tumbaron todo. ¿De verdad cree que somos tan tontos para traer un presupuesto a sabiendas de que nos han tumbado todas las modificaciones de crédito y un presupuesto en 2022? ¿Sin hacer ni una sola propuesta constructiva, señor Esteve? Porque usted no ha hecho ni enmiendas al presupuesto. Ni enmiendas. Porque cuando uno no está de acuerdo con el contenido de un presupuesto, en vez de decir voy a tumbarlo todo, presento propuestas. Como le hacíamos nosotros cuando usted gobernaba. Cuando le hacíamos, porque aquí le traíamos propuestas de dónde quitábamos, de dónde poníamos y lo que queríamos hacer. ¿Sabe? Pero usted ni eso se ha molestado en hacer. Ni eso en el último presupuesto. Claro. Con la excusa de, ah, gobernen vos tés, fásenlo vos tés. Sí, sí. Pero usted también está ahí sentado. Y a usted también le han elegido. A usted también le han elegido. Así que no pasaría nada porque hiciera aportaciones positivas. Y no únicamente se dedicara a criticar lo que usted durante alcalde no tuvo ni la mínima capacidad de hacer. Abrimos un segundo turno de intervención. Señor Esteve, tiene la palabra. Muchas gracias. Ya comenzar diciendo, es decir, rebre con nosotros en el 2021 y dejaremos a usted los tres votos nuestros para aprobar el presupuesto y nos enganyar como chinos. De seis acords no n'ha hecho ni un. Pero, bien, claro que siempre hemos rebut subvenciones. Pero una cosa es rebre, como he dicho antes, 100.000 euros y una otra es rebre un millón. O jugamos a Barrio Sésamo, arriba y abajo. Cuando estaban ustedes, apenas venían dinero. ¿Por qué? Pues porque, lo tengo que decir a otra vez, porque robaban. El seu partido robaba. El señor Ruso hauria dado la diputación al calais y si eres amigo de él te donaba dinero. Si no eres amigo, no te donaba dinero. Es una manera muy distinta de gobernar. Usted, 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 andaven a comprar también la casa social, aún no la ha comprado usted. Y la piscina, claro, cuando entres a gobernar, después n'hi ha más foras que tapar. Pero, dicho eso, por ejemplo, pues nosotros, y hablando del casc antic, como decía abans, el núcleo antic nosotros posaremos en marcha y cambiaremos el enlluminado, por ejemplo, a leds. Eso lo haremos nosotros. Y n'hi hacía un pricap fet, pero después, pues ya sabe lo que es gobernar en coalición. Y usted ya está notando, claro, pero no depende solo de uno, pero bueno, se hacen cosas. Pero es que usted ha estado estos tres años sin pegar un pal a la agua. Y ahora han colocado el pueblo patas para el mundo porque venen elecciones. Que si no, no haguen manejado absolutamente nada. Y eso es privarnos de la cualidad de vida a los pusolens y pusolenques. Porque en lugar de hacer ahora y poner el pueblo patas para el mundo de las inversiones, si usted lo hubiera hecho escalonadamente en estos tres años, el pueblo de pusol y los pusolens y pusolenques se hubiera beneficiado ya de todas esas infraestructuras. O parlem dels terminis que maneja el Departament d'Urbanisme para conceder las uals y las licencias de obras. Es de clamor popular y empresarial que así ustedes demanen un vado y no se sabe cuándo le van a dar. Bueno, seis meses, set meses y ya veremos si le dan. Un vado, un vado. Licencia de obras ni se sabe. Y ahí se dicen de ingresar diners en concepte de l'impost de construcciones y obras que muy bien le hubieran vingut para aumentar ese presupuesto. Y le voy a decir una cosa y acaba. Cuando un equipo juega a una prórroga es porque no ha guayado el partido. Y así, desgraciadamente, en el fútbol es mitja hora la prórroga. Así son un año. Y claro, cuando hay que aprobar un presupuesto a usted, si vamos a ser enganyados como chinos. Vosotros, que a cada escaldad, ¿vol usted que fiquen en la otra cara? Hombre, somos católics y creyentes, pero no con usted. Gracias. Él siempre a su rollo. Rollo es el de usted. Sí, sí. Aquí estoy... Bueno, la verdad es que estamos saturados de que nos acuse de corrupción. Que saque... Mire, pues no, señor Esteve, no es deberes. Porque le dije un día en un pleno y se lo vuelvo a repetir hoy. Mira, hoy tenemos bastante córuma en el pleno. Acúsenos a cualquiera de los que estamos aquí sentados de corrupción. Que no es el mateix Partido Popular. A ver, señor Esteve, no es su turno, es el mío. Yo creo que le he respetado en todo su turno de intervención. No le he cortado ni medio segundo. Señor Esteve, no le he cortado ni medio segundo. Así que creo que es mi turno. Y no le voy a permitir que me interrumpa. El día que usted pueda decir que cualquiera de los miembros del Partido Popular que estamos sentados en este pleno cometemos o nos llevamos un céntimo a nuestra casa, entonces le permitiré que diga lo que ha dicho. Porque yo de este ayuntamiento no me he llevado a mi casa ni un boli. ¿Lo tiene claro, señor Esteve? Ni un boli. Porque si quiere un boli me lo compro. ¿Lo sabe? No parece que le moleste tanto gobernar con los del caso Azud. Ahora no, ¿por qué no le molesta tanto? Ustedes gobiernan en coalición en la Generalitat, gobiernan con el señor Puig. ¿Quiere que saquemos la trama Azud a relucir o sacamos la corrupción de la señora Oltra tapando cosas muy feas de su marido o de su ex marido? ¿Quiere que lo saquemos, señor Esteve? Porque es que para sacar, para sacar, sacamos todos. Para sacar, sacamos todos. Pero ¿sabe qué? Que esto es un pleno municipal. Y aquí nos preocupan las cosas del pueblo. Y no nos preocupan las mentiras que usted dice de corrupción. Vaya y sácales donde quiera. Pero aquí nos preocupan los asuntos del pueblo. Los asuntos del pueblo. Y para hacer campaña a la Generalitat, se va donde tenga que hacer campaña a la Generalitat. Pero esto es un pleno municipal. Es un pleno municipal. Y estoy harta de escucharle los temas de corrupción. Le vuelvo a repetir. El día que nos saque un tema de corrupción a cualquiera de los que estamos aquí sentados en la bancada del Partido Popular, me levantaré de este pleno y me iré. Y pondré mi cargo a disposición. Sáquelo, señor Esteve. Sáquelo. Sáquelo. Y deje, deje de mentir pleno tras pleno, acusándonos de cosas que nosotros no hemos hecho. Sáquelo. Inversiones. Si quiere le digo toda la lista de inversiones de cosas que hemos hecho. Y ahora resulta que porque están asfaltando dos calles, ahora resulta que se extraña. Pues resulta que cuando nos llega la financiación y tenemos el proyecto, asfaltamos la calle. No estamos pensando en elecciones como usted, señor Esteve. No. Pues mire, la calle Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Hernández y toda la zona de allí se hizo primer año de legislatura. Se asfaltó la avenida Fondemora. Se asfaltó parte de la carretera Barcelona. Sí, eso. Ahora, hace poco, hace unos meses, se ha asfaltado el polígono Cullidors. Se hizo la pista cubierta en el polideportivo. Se han hecho mejoras en los vestuarios del polideportivo. Se está ahora arreglando el Camirro Chérez. Se ha hecho un parque infantil que se abrirá y se inaugurará la próxima semana en el Colegio Chaume I. Se ha hecho una zona para recreativos y para que los niños tengan cubierto, colaborando con el AMPA, en el Colegio Bisber Bás. Se han hecho infinidad de cosas. Se ha ampliado la oferta cultural de este municipio en vez de traer siempre a los que ustedes le iba el rollo. Siempre el cantautor de la guitarreta y la bandurria esa que traían. No, se ha llenado la Casa de Cultura con actos para todos, para todas las edades. Para todas las edades. Se han hecho cosas en Navidad para los niños. Sí, se ha invertido. Aquí no hemos estado parados. Aquí no hemos estado parados. Yo le vuelvo a repetir, señor Esteve, haga un ejercicio de memoria. Y si es capaz de decirme cinco cosas. El enyumenat. Mosadit, ¿qué ha hecho el enyumenat? Pues, ¿sabe qué? El enyumenat se cambia todos los años. Cada uno hace una zona del municipio. Es decir, se están cambiando todas las luces a leds de todo el municipio. De todo. A usted le tocó el Cascantic. Pues a nosotros nos ha tocado otra zona. Otra zona. Y se ha hecho lo mismo. Ha sido capaz de decir una inversión que hizo. El cambio de enyumenat. Si quiere, le sigo diciendo las que hemos hecho nosotros. Si quiere, le sigo diciendo las que hemos hecho nosotros. Guarden silencio para no ser insultados por el señor Esteve, que es la máxima que utiliza. Pero si no han dicho nada… O sea, yo ni lo he oído. Bueno, zanjamos la cuestión. Creo que hemos dado cuenta de la prórroga del presupuesto de manera suficiente. A ver, señor Esteve. Yo de verdad, la falta de respeto absoluta que tiene. ¿Yo le he interrumpido a usted alguna vez, señor Esteve? ¿Le he quitado su turno de…? Señor Esteve, ahora les voy a decir yo. Ahora se nota que están cerca las elecciones. Ahora se nota que están cerca las elecciones. Que quiere hacer valer su palabra por encima de todos, pasándose los turnos por el forro. En fin, creo que hemos dado cuenta de la prórroga del presupuesto y no hace falta hablar más. ¿Se dan por enterados? Siguiente punto, señor secretario. Donar conté delictamente a la Comisión Informativa de Hicenda relativo al plan anual de control financier del Ayuntamiento de Pusol de Cicici 2022. Simplemente y muy brevemente, porque realmente este no es un documento que elabore. Alcaldía, si no es un documento que elabora directamente la intervención municipal. En aras al Real Decreto 424 barra 2017 de Régimen Jurídico del Control Interno de las Entidades del Sector Público, establece este decreto en su artículo 31 la obligación del órgano interventor de la entidad local de elaborar un plan anual de control financiero que recoja las actuaciones de control permanente y de auditoría pública a realizar durante el ejercicio. El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionan sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. Debe entenderse como concepto de riesgo la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos. Una vez identificados esos riesgos, es necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar y, de esta manera, se llevará a cabo una evaluación para estimar la importancia del riesgo utilizando criterios cuantitativos y cualitativos. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor, como decíamos, elabora ese plan concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. Ese plan anual de control financiero será remitido a efectos informativos al pleno y, por eso, damos cuenta hoy del mismo. Nada, no hay que votar nada, simplemente es dar cuenta del plan y se dan por enterados o quieren algún turno de intervención. El señor secretario, cuando quiera. El Benestar Social dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Esports, Benestar Social, relató a la proposición del Grupo Político Municipal PP para lluitar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia veinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo, señora Camarero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues traemos una propuesta porque nos preocupa bastante el tema de la ocupación tanto en nuestro municipio como en el resto de España y paso a resumírsela un poco. En los últimos años ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios. La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa. El Código Penal contiene el delito de usurpación en el artículo 245. La vivienda se protege también en la vía civil a través de los procesos sumarios de protección del derecho real inscrito, interdictales o del desahucio por precario. La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda se recogen en la Ley 1.2000 de enjuiciamiento civil, que fue modificado por otra ley del 11 de junio de 2018 con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de plazos y agilización de procedimientos, permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se haya visto privada de ella sin su consentimiento la persona física que sea propietario o poseedor legítimo de otro título y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y las entidades públicas, propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en la que se recoge como infracción leve la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificios ajenos o la permanencia en ellos, en ambos casos, contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Las tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Pero, además de todas estas medidas legales y existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido la debida consideración, la convivencia vecinal, pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas. Se trata de situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende únicamente perturbado el derecho del propietario o poseedor legítimo cuya defensa ya contempla ordenamiento jurídico, sino que, además, provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en las que se han instalado los ocupantes ilegales, a veces por ruptura de las normas de régimen interno, por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o, en general, vedadas al resto de vecinos que sí conviven con títulos jurídicos. Las duras consecuencias, no solo para la propiedad, sino para la seguridad que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. A ello ha de unirse un ámbito, el de la comunidad de propietarios, que, siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención jurídica. En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito y, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía. La recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares, así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinados beneficios y de endurecer las penas en caso de que se traten de mafias organizadas. Así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social. Con el fenómeno de la ocupación ilegal, a que esta iniciativa responde. A un ocupa no se le desahucia, se le desaloja. Y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades. Por todo ello, la propuesta que hoy traemos es la siguiente. Primero, modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10-1995 de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. Dos, incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o un inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía. Modificar la Ley 49-1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia o evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En cuarto lugar, incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7-1985 de 2 de abril de bases de régimen local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la Ocupación Ilegal y para la Convivencia Vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo en las inscripciones en cuanto tuviera conocimiento de ello. Y en quinto lugar, modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas. Asimismo, acuerda dar traslado de esta modificación al presidente de Gobierno de España, a la ministra de Justicia, a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Gracias, señora camarero. Abrimos un turno de intervenciones. Tiene la palabra. Tú sí, ¿verdad? Ah, perdón. Ana. Tiene la palabra el señor de Jesús, de Vox. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mire, desde Vox estamos totalmente en contra de la ocupación ilegal. Pensamos que la protección de la vivienda y la intimidad en el hogar resultan imprescindibles. Por ello, se debe endurecer la ley contra las mafias de la ocupación a la vez que se garantiza un techo a todo español. Con esa premisa recogida en la agenda España, Vox ha llevado doce iniciativas al Congreso de los Diputados, así como dos recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Supremo. Desde la llegada a la Moncloa del PSOE, en coalición con Unidas Podemos, el porcentaje de ocupaciones ha disparado más de un 41%, una cifra que no habría sido posible alcanzar sin la colaboración del anterior Ejecutivo, presidido por el Partido Popular, que en 2015, con mayoría absoluta en el Congreso, modificó el Código Penal para que la ocupación ilegal pasara a ser delito grave, de delito grave a delito leve. Quisiéramos que nos respondiera si a nivel local que está usted haciendo en la medida de sus competencias por impedir o controlar la ocupación. También hicimos unas preguntas en la pasada comisión en la que queríamos saber cuántas viviendas actualmente están ocupadas en el pueblo. Y también queríamos saber, si es posible, también le preguntamos a la comisión, cuántas personas se han empadronado en Puzol en viviendas ocupadas. Gracias. Gracias, señor de Jesús. Tiene la palabra la señora Gómez, del Partido Socialista. Sí, buenas tardes. Bueno, le he escuchado hace dos puntos decir que en este salón de plenos estamos para debatir cosas del pueblo. Y yo le preguntaría a qué viene esta moción. Una moción para modificar leyes estatales. Una moción que se ha debatido ya en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada el 2 de noviembre y que después fueron rechazadas las mismas medidas en su proposición de ley para frenar la ocupación ilegal en el Congreso el 29 de noviembre. Mire, no tiene sentido debatir en este salón de pleno sobre medidas que se proponen en su moción cuando ya han sido debatidas y rechazadas dos veces en el Congreso de los Diputados hace tres meses. El Congreso de los Diputados es el órgano competente, lo digo por si no se han dado cuenta. Las medidas que ustedes proponen en esta moción se calificaron en el Congreso de Diputados de simplistas, innecesarias y superfluas, que no solucionan el problema y que solo buscan ruido mediático y extensión del miedo con intereses electorales. Simplistas, porque ustedes no abordan el problema de la ocupación ilegal, simplemente se dedican a plantear propuestas que no solucionan nada, innecesarias porque tenemos herramientas suficientes en nuestra legislación como para luchar contra la ocupación ilegal. Lo que sí que hay que hacer es agilizar los trámites y los plazos, evidentemente. Y luego, superfluas, porque ustedes plantean modificaciones de normas que realmente no solucionan el problema. Plantean subidas de penas, plantean modificar la ley de propiedad horizontal, que yo creo, bueno, creo no, se ha dicho que puede ser hasta inconstitucional, porque las comunidades de vecinos no pueden tener una personalidad jurídica y suplantar a un propietario para denunciar. Y luego también plantean beneficiar con exenciones o bonificaciones fiscales a los grandes tenedores, que son los que principalmente sufren las usurpaciones. Por cierto, se os olvida que también hay un delito que se llama de allanamiento de morada y que está castigado con cuatro años de prisión como máximo y que se puede desalojar a los ocupas en 48 horas por la Policía Nacional si este delito se comete. Ustedes no lo nombran en su moción. Dicho esto, es evidente que su moción está fuera de lugar, no somos competentes para modificar normas y vamos a enviar una moción para decirle al presidente del Gobierno que las medidas que se han rechazado dos veces por la mayoría parlamentaria, el pueblo de Pusol quiere que las vuelvan a revisar. Dicho esto, como decía, su moción está fuera de lugar y solo tiene un sentido, que es crear alarma social y extender el miedo sobredimensionando un fenómeno que es el de la ocupación con fines electoralistas. No tiene otra. Usted hablaba de elecciones y se nota que estamos en elecciones. Lo que buscan es hacer ruido y, sobre todo en este caso, en este pueblo, tapar su falta de gestión, porque, mientras hablamos de esto, no hablamos de lo que no se está haciendo en el pueblo. En mi siguiente turno ya continuaré y les explicaré cómo solucionar esto, que no es con sus medidas que, desde luego, no nos parecen adecuadas. Estupendo. Si nos va a dar la solución. Estoy ansiosa por escucharla en el segundo turno. Tiene la palabra la señora Camarero. Muchas gracias. El señor Jesús nos pregunta qué estamos haciendo a nivel local para impedir la ocupación. Como ha dicho la señora Gómez, esto es un tema de su presidente de gobierno. Pero, claro, ¿qué le pasa a su presidente de gobierno? Pues que está así. Está así por Podemos y todos los partidos comunistas que gobiernan junto a él que no reconocen la propiedad privada, no reconocen el ahorro de la familia y no reconocen absolutamente nada. Pero, claro, el presidente de gobierno mira para otro lado porque no puede hacer nada. Es un problema que está encima de la mesa. Son actos delictivos. Está claro que toda la ordenación que hay ahora jurídica no es suficiente porque la gente no consigue echar de sus casas a los ocupas. Y está claro, señora Gómez, que nosotros no venimos aquí a crear ninguna alarma social. Estamos poniendo encima de la mesa un problema que a ustedes les debe parecer una nimiedad. Les debe parecer que esto no es importante porque si nos está acusando de alarma social creo que ustedes no lo están viendo. Lo que no hay derecho es que una familia destine sus ahorros a tener una vivienda y que luego vivan situaciones dramáticas por tenerlas ocupadas. Y luego nos dice que somos oportunistas o que somos no sé cuántos tal y que esto no afecta a nuestro municipio. Pues, mire, le voy a dar datos de nuestro municipio. Porque como usted piensa que esto no nos afecta a los vecinos de Puzón, les afecta y mucho. Le voy a decir las intervenciones policiales en viviendas que ha habido por ocupación en los últimos años. En el 2021, 16. Intervenciones policiales por ocupaciones. En el 2022, 10. Y en lo que llevamos del 23, que no llevamos ni un mes, 2. O sea, imagínese usted cómo está subiendo el tema de la ocupación. La gente se siente indefensa. El tema de las comunidades de vecinos. Usted dice que es que muchos son grandes tenedores y tal. ¿Qué pasa? Son grandes tenedores y allí nadie puede protestar. Y tenemos comunidades de vecinos totalmente ocupadas que los vecinos no pueden disfrutar ni de sus zonas comunes ni de sus viviendas porque los ocupas, se saltan todas las normas, condiciones de insalubridad, etcétera, etcétera. Señora Gómez, a esto no hay derecho. Y que el presidente del Gobierno y que el Gobierno de España, de su partido, esté permitiendo esto, no hay derecho. Y si ustedes no lo ven, pues no lo querrán ver. Pero claro que lo traemos aquí. Y lo vamos a traer a cada rincón de nuestro país. Nuestro partido lo va a llevar a cada rincón de los municipios, a todos los sitios que podamos. Porque el Partido Popular cree en la propiedad privada y va a defender la propiedad privada. Sí, señora Gómez. Muchas gracias. Gracias, señora Camarero. Abrimos un segundo turno de intervención. Tiene la palabra el señor de Jesús de Vox. Muchísimas gracias. Está muy bien lo que ha dicho señora Camarero, pero no ha contestado ninguna de las tres preguntas que ha hecho. Ha dicho que han habido, sí, yo le he preguntado a nivel local, ciertas intervenciones durante el 21, el 22 y ahora 23. Pero nos ha dicho cuántas viviendas actualmente están ocupadas en la localidad. También les he preguntado si tienen algún control sobre el exceso y sobre los empadronados en cada vivienda, que tampoco nos han contestado. Mire, nosotros hasta cierto punto pensamos igual que nuestros compañeros, los del PSOE, que creemos que es una moción oportunista, pero que creemos de verdad que no creen en ella. No se la vamos a votar en contra, pero no nos convence su oportunismo. Ustedes han votado en contra, además, varias mociones presentadas por nuestros grupos que eran beneficiosas para el pueblo y las han votado en contra. Pero nosotros ya les digo que no se la votaremos en contra. Creemos que es una moción que no creen para nada. Y, efectivamente, creemos que es una moción fuera de lugar en estos momentos. Y nos gustaría que, ya que la policía es de su competencia, si se hace algún tipo de control de los habitantes de cada vivienda o empadronados. Y ya les digo que conozco casos sangrantes de Ocupas en estos momentos, que algunos se van a venir y no sé si han venido o qué. Muchísimas gracias. Gracias, señor De Jesús. Tiene la palabra la señora Gómez, del Partido Socialista. Sí, bueno, contestar a la señora Camarero que el presidente del Gobierno está haciendo todo lo posible para conseguir luchar contra la ocupación ilegal. Y, de hecho, el Partido Socialista presentó dos enmiendas en el mes de septiembre en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, en las que ya se propone una modificación del artículo 544 de ley de enjuiciamiento criminal para desalojar a los ocupantes ilegales, ya sea por allanamiento o por usurpación en 48 horas. El juez puede acordar motivadamente el desalojo desde que el propietario denuncie la ocupación o llegue al atestado policial. Además, esa enmienda no solo contiene esta agilización de plazos, sino que, además, contiene un deber de las Administraciones públicas de dar soluciones residenciales a los ocupantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión. Por otro lado, se presentó una segunda enmienda para modificar la ley del Tribunal del Jurado, para que en los presuntos déditos de allanamiento de morada no los juzguen jurado, porque se tardan más de tres años, sino que con nuestra propuesta, la propuesta del Partido Socialista, se pretende reducir el plazo y que lo juzgue el juez de lo penal. Estas enmiendas, señores del PP, están pendientes de votación en los próximos meses. Si de verdad les preocupa tanto la ocupación ilegal de las viviendas, como dicen en su moción, puesto que las suyas están rechazadas y que estas implican agilizar los plazos de desalojo de los ocupantes y los que estén en exclusión, ayudarlos para que puedan tener vivienda o para darles una residencia, les invito a que demuestren su preocupación y que les digan a sus compañeros de Madrid que las voten a favor. Con esto se soluciona el tema. No hay ni siquiera que cambiar el resto de leyes, porque el problema está en los desalojos y en los plazos de los desalojos. El resto de propuestas que ustedes hacen, el tema de la propiedad horizontal, que creemos que no es ni constitucional, el tema del padrón, ya se pueden dar de baja padrones indebidos y, para empadronarse, tengo entendido que hay que traer un contrato de alquiler o un título de propiedad. No sé cómo los ocupas, se empadronan. Y, luego, el tema de la legislación tributaria, lo único que benefician es a los grandes tenedores, a los bancos y a los fondos buitres, que son los que tienen el problema de ocupación, de usurpación. En estos momentos, lo que buscan ustedes es simplemente darles un beneficio en el tema tributario, nada más. No solucionan realmente el problema de la ocupación ilegal. Por eso les invito y les recalco que hay dos enmiendas del Partido Socialista que se presentaron en septiembre, que se van a votar y, con estas enmiendas, se agilizan los plazos, se acortan los plazos para los desalojos y se les da protección a los ocupas en exclusión social y, con la desmodificación del jurado, desde luego, lo que hacemos es reducir los plazos de los procesos. Les invito a que las voten a favor en Madrid. Gracias. Ay, señora Gómez, cuando alguien viene a dar datos a un pleno, como mínimo, tiene que preparárselos. Yo creo que usted nos ha enterado que hay una resolución de 17 de febrero de 2020, que es una resolución que dictan a través del Instituto Nacional de Estadística, donde se dictan instrucciones a los ayuntamientos sobre la normativa de empadronamiento. ¿Y sabe lo que dice esa resolución del año 2020? Que podemos empadronar a cualquiera, tenga techo… Mentira, no podemos. Debemos empadronar a cualquiera, tenga techo o no tenga techo. Viva abajo de un puente o en un banco de la plaza. Le recomiendo que se le… ¿Es así o no, señor secretario? ¿Dice eso la resolución? Porque usted me ha hecho a mí firmar empadronamientos, empadronamientos de personas que habían ocupado viviendas, a sabiendas de que eran ocupas, diciéndome que la resolución de 17 de febrero de 2020 establece que yo no puedo negarme a empadronar a nadie que venga a empadronarse porque lo dice dicha normativa. Claro, cuando la normativa de empadronamiento es así, yo recuerdo un caso que teníamos a los ocupas aquí todos los días, todos los días durante 15 días hasta que… Y usted se acordará, señor secretario, del año pasado, cuando teníamos aquí a los ocupas y al final el señor secretario me dijo Paz, tienes que firmar el padrón, porque en caso de que no lo firmes, la que contravienes la ley eres tú. Y por narices, para no saltarme la normativa, tuve que firmar empadronamientos de señores que conocíamos y que éramos sabedores de que estaban ocupando una vivienda. Es más, no sabíamos que estaban ocupando una vivienda, sabíamos que estaban ocupando una vivienda y estaban conectados a la luz y al agua ilegalmente. Y los tuvimos que empadronar porque la ley dice eso, ¿vale? Con lo cual, tenemos un problema, sí, señora Gómez, tenemos un problema. Un problema, pues mire, yo tengo contacto directo con vecinos que tienen ocupas en la calle Altamira, con la avenida Cataluña. Por ejemplo, tenemos ocupas en viviendas, en otros muchísimos viviendas de la calle del Sporch. Tenemos ocupas en un piso del ayuntamiento, por ejemplo, de la avenida Cataluña, donde hemos iniciado un proceso de desahucio de los ocupas y resulta que mientras estaban tirando a unos, se estaban metiendo a otros. ¿Sabe por qué? Porque trafican con la vivienda, porque a cambio de 400 o 500 euros salen unos y entran otros. Salen unos y entran otros. Ustedes llevan gobernando desde el año 2018. Estamos en el 2023. ¿Por qué todos esos plazos que usted dice ahora no los han acortado? ¿Por qué no los han acortado? ¿Por qué? ¿Quiere que se lo diga? Porque gobiernan con Podemos. Y como gobiernan con Podemos, no pueden hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque no se lo permite. Porque no se lo permite. Y sí que es un caso que afecte a Puzola, la ocupación, señora Gómez. Le acabamos de decir todos los casos que tenemos. Si no fuera un caso que nos afectara directamente, obviamente no lo traeríamos a pleno. Pero, desgraciadamente, son muchas viviendas y no todas de fondos, como usted, no son todas de los bancos. Hay viviendas que tienen propietario. Y en el que se le ha avisado, corriendo al propietario por parte de la policía, para decir, o viene rápido, o viene rápido, o estos tíos no salen de aquí. Y gente que ha querido vender su vivienda porque la habían heredado y han tenido que, primero, empezar un procedimiento de desahucio de los ocupas que tenían dentro. Pero eso, según usted, no es un problema que nos preocupe a los de aquí, de Puzol, pues ya que se ocupen otros, ¿no? Que se ocupen otros. Pues mire, no, es que tenemos muchos casos, muchísimos casos, más de los que nos gustaría. ¿Y sabe qué? Que se sabe en la ley así. Mejor que nosotros. Los ocupas, se sabe en la normativa, así, así, al dedillo. Y vienen y te dan lecciones de cómo los tienes que empadronar, de cómo lo hacen, de cómo van, de cómo vienen. Hombre, tenemos unos ahora que hasta han pintado la vivienda, fíjese, que ha seado. Fíjese que ha seado, señora Gómez. Han pintado la vivienda. Y el otro día vino aquí a decirnos que es que no lo podíamos echar porque es que había pintado la vivienda. que cómo lo íbamos a echar si la había descentado. Y nosotros le digo, ya, oiga, pues que la vivienda no es suya. Es que no tiene ni título de propiedad ni contrato de alquiler. Y para venir a empadronarse, le recuerdo que no necesitan ni un contrato, ni una escritura de propiedad, ni un contrato de alquiler, solo necesitan un recibo de suministro. ¿Sabe lo que es eso? Un recibo de suministro. Un recibo de agua, de luz, de telefonía. Pero es que vamos más allá. Es que lo primero que hacen los Ocupa saben qué es contratar fibra para tener internet. ¿Y sabe qué? Eso le sirve para empadronarse. El contrato de la fibra. Suficiente para darles de alta en el padrón municipal. El contrato de la fibra óptica para tener internet. Fíjese, con eso suficiente. Ni escritura, ni escritura, ni arrendamiento, ni nada de nada. Entonces, léase bien la resolución del 17 de febrero de 2020 del Instituto de la Estadística que detalla exactamente lo que se exige y lo que no se exige y se la lee bien y se la aprende. Y entonces verá. Y luego yo le pasaré todos los datos y todas las actuaciones porque aquí, señor de Jesús, sí que se están haciendo cosas porque los servicios jurídicos de mediación, los servicios jurídicos desde Bienestar Social están en contacto permanente con unos vecinos con los que nos hemos reunido tanto la asesora jurídica como el jefe de la policía como yo con ellos, no una, sino varias veces y estamos pendientes de todo lo que pasa, por ejemplo, en una vivienda donde hay varios ocupados, una, un piso ocupado en esa vivienda que les está causando un montón de problemas de ruidos, de malestar, de incomodidad, de insalubridad, de venta de drogas, de venta de drogas, sí, porque utilizan esos pisos para vender drogas también, señor de Jesús. Claro que estamos al corriente, estamos al corriente y estamos actuando. ¿Y sabe lo que no nos permite actuar más rápido? La ley. ¿La propia ley? Mire, señor Picazo, al siguiente gesto, al siguiente comentario en alto, de verdad, le pediría a la policía que está fuera que le invite a abandonar el salón de plenos. ¿Vale? Si quiere hacer usted gestos, se sale fuera y hace los que quiera, pero es que está todo el rato. ¿Vale? Entonces, lo que no hace falta es que, el problema es que ustedes no se han enterado, pero aquí hemos tenido reuniones con multitud de propietarios, de multitud de viviendas y de fincas ocupadas. Así, así. Esto no es un tema electoral, esto es un tema que nos preocupa, que nos preocupa. La semana pasada mismo, la asesora jurídica, el jefe de la policía y yo nos reunimos con uno de los ocupas tan ricamente, que viene aquí a exigirnos derechos. ¿Derechos? Solo quiere... Ah, y una ayuda, eso sí, una ayuda. ¿Y sabe por qué se empadrona la gente ilegalmente en las viviendas? ¿Quiere que se lo cuente, señor de Jesús? Porque la ordenanza de ayudas sociales exige que para poder recibir esas ayudas tienen que estar empadronados como mínimo seis meses en Pusol. Claro, si no están empadronados seis meses no pueden cobrar las ayudas y por eso se empadronan. ¿Y se empadronan en qué condiciones? Y ahí vamos a llamarle trapicheo de empadronamientos, para que me entienda usted. Trapicheo de empadronamientos, porque con seis meses empadronados pueden solicitar las ayudas. ¿Los ocupas también? Los ocupas también. ¿Los ocupas también? Los ocupas también. ¿Es un problema o no es un problema que nos afecta? ¿Es una moción oportunista o es una moción oportuna, señor de Jesús? Es que al final ya cuando uno habla sin conocimiento de causa y sin saber de qué habla y sin saber lo que estamos haciendo, a lo mejor lo único que transmite es despreocupación. Pero aquí nos preocupa el tema y mucho. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Espera, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda desestimada la moción del Partido Popular. Perdón, había contado uno de más. Queda desestimada la moción del Partido Popular contra la desocupación. Por increíble que parezca. Un momento. ¿A favor ha sido PP y PURP? PP y PURP, abstención Vox y Ciudadanos. Siguiente punto, señor secretario. El Benestar Social dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Esports y Benestar Social relació a la aceptación de la proposta de delegación de competencias que les obras edifican en el CEI Jaume I. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Educación. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues en este punto que me hable la aceptación de las competencias para las obras de edifican en el Colegio Jaume I. Paso a detallar las obras que son la sustitución de la carpintería de las finestras, la reparación de las goteras y el canalón y los canalones, la sustitución del vallad exterior, la reparación de los aseos, la instalación de un ascensor, reparación de los elementos estructurales, reparación y modificación de la instalación eléctrica y de la enllumen de las instalaciones deportivas, porterías y canastas, equipamiento y ampliación del parque infantil, pintar de la interior del colegio, construcción de un soportal al pati de primaria, construcción de un gimnas y construcción de un eular de educación infantil. Los plazos que manejamos en esta propuesta que es muy importante para este centro son la reacción del proyecto del 2023 y la obra en el 24 y el 25. La comisión s'ha aprobada por unanimidad si n'hi ha alguna cosa. Abrimos un turno de intervención. Tiene la palabra el señor Esteve. Muchas gracias. Bueno, hauria de ser normal que cualsevol govern siga del color que siga, reformara, construira, mantinguera els centres escolars, perquè això redunda en la qualitat de l'ensenyament i en la qualitat de l'educació dels nostres xiquets i xiquetes. Però d'este compromís volem matisar que no sempre ha sigut així, perquè a la comunitat valenciana ha hagut dos models ben diferenciats d'educació, el del PP o CIEXA i el del Botànic. I encara que les persones tenien la memòria d'un peix, cal recordar que quan estava el Partit Popular més de 20 anys al front del govern de la Generalitat, per exemple, el seu model era el de CIEXA, una empresa pública que es va crear per a construir nous centres escolars públics i que resulta que només construïa barracots. Van condemnar a tota una generació d'alumnes a educar-se en barracots. Vostè, senyora alcaldessa, segurament no ho sap, perquè com sempre està a favor de l'escola privada i no de l'escola pública, doncs no ho saben. Ese model CIEXA tenien treballadors que no anaven a treballar, es dien los zombies i els pagàvem el jornal en els nostres diners. El PP no els donaven recursos suficients als centres educatius públics. Els pares i les mares enviaven els xiquets en un rotll de paper de vàter i el botànic i el botànic de la partida plurianual de 1.390 milions d'euros. Més de 400 actuacions per a construir centres de nova planta, rehabilitar i reformar els centres escolars de tota la comunitat valenciana. Este pla ha creat ni més ni menys que 35.000 llocs de treball. Des 1.390 milions d'euros per a tota la comunitat i a Pusol ara per exemple en el tema del Jaume I ha rebut ja més de 3 milions d'euros i ha creat 85 llocs de treball. Quan estava al Partit Popular 6.000 professors i professors es tiraren al carrer sense contemplacions de l'escola pública i es llevaren una paga. Quan en el govern del botànic han creat 15.000 llocs de professors i professors nous. I això per què ho feia el Partit Popular? Per què no creuen en els serveis públics? I així podríem estar tot el dia anomenant els canvis per a bé que ha introduït el govern del botànic amb el que li pesa a vostè per a millorar la qualitat de vida dels valencians i valencianes tant en polítiques socials com en igualtat com en l'àmbit de l'ocupació i de l'educació. I parlant de l'ocupació i per a finalitzar li donaré una altra dada. L'any 2022 es crearen en l'Estat espanyol 278.000 nous llocs de treball. Prega nota 103.000 d'aixòs 278.000 en la comunitat valenciana. Per cert, en la comunitat de Madrid el seu model el de la senyora Ayuso el seu referent s'han destruït 55.000 llocs de treball. Eixa és la diferència entre un govern del PP i un govern del botànic on està compromís. Eixa és una pel·lícula que m'acaba d'inventar ara i ara rebatisca les dades que acabe de donar. Gràcies. De res, señor Esteve, está fenomenal implementar los servicios públicos, pero los servicios públicos hay que pagarlos. ¿Usted sabe que desde el mes de agosto la consellería no está pagando los gastos de mantenimiento al que están obligados de los colegios? ¿Sabía ese dato, señor Esteve? Es que nosotros sí que lo conocemos, porque como lo sufrimos, por eso lo conocemos. Claro, sí, sí, sí. ¿Y que los directores de los colegios públicos de este municipio se están quejando de que no están recibiendo el dinero por parte de la consellería? Mire, mucho hablar, pero poco pagar. ¿Sabes, señor Esteve? Mucho hablar, pero poco pagar. Cuando uno decide implementar servicios, tiene que pagarlos. O no haga, como hoy la directora de servicios de la consellería, no me acuerdo cómo es, consellería inclusiva, la de Mónica Oltra, la de la señora Oltra. Esa ha venido hoy y nos ha dicho implementen los servicios sociales. Ah, pero paguen... Es que no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre, no recuerdo el nombre, era señora Martínez, ¿no? La preguido Martínez, señora Martínez. Ha venido y nos ha dicho implementen los servicios sociales. Ah, pero paguenlos ustedes. Hombre, no. Si usted quiere que haga algo, no lo paga. Y si no, pues ya decidimos nosotros. Luego no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho de que a mí no me preocupan. Mire, yo estoy a favor de la escuela de calidad, sea pública o privada. Y sabe de lo que estoy a favor, sobre todo, de la libertad de los padres de elección. Cada uno que lleve a sus hijos donde le dé la gana. El que quiera llevarlos a la escuela pública, que los lleve a la pública. Y el que quiera pagar un colegio porque quiere, porque se lo puede permitir, o porque es el modelo que más le gusta y que mejor le parece que decida lo que quiere hacer. Porque los hijos, a diferencia de la ministra Estadelssoe, que decía, sí que son de los padres. Son responsabilidad de los padres. Y somos los padres los que decidimos dónde van. Y lo que queremos, sea público o sea privado, es que sea educación de calidad. De calidad. Ahora, ya que usted nos hace aquí un mítin cada vez que interviene en favor de la consellería, hágales llegar que nos deben, les deben a los colegios, no nosotros, a los colegios desde agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Seis meses sin cobrar ni un céntimo para el mantenimiento de los mismos. Tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Sabe qué pasa? Que cuando ustedes gobernaban en este municipio se hizo una obra importante de eficiencia energética en el Colegio Bisverbás. Se lo voy a recordar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la obra del cambio de ventanas del Colegio Bisverbás, señor Esteve? ¿Sabe lo que supuso esa obra? Un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Absoluto. Niños sin aulas, sin saber dónde colocarse, profesores hasta aquí, hasta la coronilla. ¿Sabe la obra que se ha hecho en el Colegio Luis Vives gestionado por este equipo de gobierno y por el concejal de Educación y la concejala de Urbanismo fundamentalmente? ¿Usted se ha enterado de alguna queja de los padres del Colegio Luis Vives? ¿A que no? Porque se empezó en plazo y se terminó en plazo. Y no hubo necesidad, aunque teníamos el plan B, por si acaso se retrasaban las obras, de trasladar a los niños a ningún otro centro. ¿Y sabe por qué? Porque aquí estuvieron todo el verano encima de la obra para que no se demorara. Y no se hizo una obrita de chicha enabo, como se suele decir, no. Se cambiaron todas las cubiertas del colegio, que tenían amianto y eran contaminantes. Se cambiaron todas las cubiertas del Colegio Luis Vives. Se hicieron todas las instalaciones eléctricas nuevas. Se puso un ascensor que era una demanda histórica del colegio. Se arreglaron un montón de cosas del patio, del gimnasio, de los baños, etcétera, etcétera. ¿Usted ha oído alguna queja de los padres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, señor Esteve? Ni una. ¿Y sabe por qué? Porque se gestionó bien y porque se hizo en tiempo y forma. ¿Sabe a cuántas reuniones como portavoz de la oposición tuve que acudir al Bisbervás? Pues que yo recuerde a dos. ¿Sabe cómo acabaron las obras del Bisbervás? Como el baile de la... ¿Cómo es el dicho ese? El Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora o el baile de Torrent. Que digo usted. O el baile de Torrent. Pues Aisina va a acabar. Aisina. Y entonces, aquí se ve la diferencia. Cómo gestionaban unos y cómo hemos llevado a cabo otros las obras. Ahora ya se está trabajando en el proyecto para la mejora de las obras del colegio Chaume I. Intentaremos que se hagan con la misma diligencia que se hicieron la de Luis Vives, señor Esteve. Entonces, claro, usted cuenta, viene aquí, suelta el mitin, campaña valdoví, estamos en campaña valdoví, y entonces soltamos la campaña valdoví. Y yo le digo, no ponga en mi boca palabras que no he dicho, libertad absoluta, calidad educativa para todos, elijas el modelo que elijas y paguen. Vayan pagando, que eso es lo importante. No sé si queda un turno de intervención, creo que sí, ¿no? Abrimos otro turno, ¿no? Pues vale, pasamos a la votación. No fa falta porque ha quedado clara. Vale, clarísimo. Pasamos a la votación, ¿o no había que votarlo este? Sí, vale, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Que asumimos nosotros el edificant, ¿vale? Las obras del edificant y toda la propuesta que se hace. ¿Cuánto decimos, señor secretario? Control y fiscalización de órganos de gobierno. Donar compte del dictamen de la Comisión Informativa y Senda relativa a las resoluciones numeradas de las 5.451 a las 5.923 exercicio 2022. ¿Alguna cuestión sobre las resoluciones? Sí, Juan Carlos, por favor. El micrófono. Gracias, señora Taldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Quería hablar acerca de la resolución 5.687 del 16 de diciembre. En ella, bueno, la resolución básicamente es acerca de la productividad por el tema del COVID que han recibido ciertos empleados del ayuntamiento cuando estábamos confinados que ellos estuvieron trabajando al pie del cañón y cuando se trató un poco de memoria cuando se trajo al pleno esta modificación de crédito nosotros enmendamos con la condición que se incluyera a otros departamentos del ayuntamiento que no estaban en inicio como puede ser el departamento de bienestar social en ella y bueno, revisando la resolución sí que vemos que se han abonado en la nómina del mes de diciembre a ciertos trabajadores pero ninguno corresponde al departamento de bienestar social que no digamos que está mal al revés está perfecto pero nos hemos puesto en contacto con la coordinadora del área sí que nos ha expresado el malestar conjunto de los miembros del departamento porque se les pidió una serie de requisitos para poder bueno, pues un informe como siempre para estos temas pero que ellos no podían cuantificar ni detallar lo que se les pedía porque ellos en la época de confinamiento no fichaban por el tema del dedo y entonces según eso es lo que nosotros nos han dicho y queremos trasladar aquí para que nos veáis una explicación de por qué no se les ha incluido cuando aquí se ha dicho y vosotros mismos habéis reconocido de que ellos han estado al pie del cañón han entrado en las casas y se lo merecen como los otros y entonces queríamos saber un poco pues vuestra versión ¿vale? gracias nada, simplemente estamos pendientes del informe de bienestar social para hacer efectivo el pago ya está ni más ni menos cuando tengamos el informe lo haremos el pago porque no se ha pagado todo de momento lo que nos ha dicho ella no es eso es que ellos no pueden informar por el tema ese y creo que deberíais aclararlo porque la verdad no es justo mañana hablaré con ella para que me explique qué es lo que te ha trasladado y que nos quede claro a todos ¿vale? por eso por eso vale ok siguiente punto señor secretario ¿moción de urgencia? ¿alguna moción de urgencia? no siguiente punto señor secretario prex y preguntas vale no no es que son las preguntas formuladas el día bueno la presentó compromís no sé no recuerdo el día porque no me lo pone aquí en la propuesta hizo una serie de preguntas por escrito para que le sean 24 de de enero vale pues el día 24 de enero el portavoz de compromís el señor esteve presentó unas preguntas por escrito para que fueran contestadas en este pleno entonces las voy a leer rápido y le doy contestación en el último pleno le preguntamos sobre denominar la plaza de la casa de cultura plaza en parque claramunti teyaire la señora alcaldesa nos respondió que había se había abierto el correspondiente expediente en qué punto se encuentra la tramitación del mismo y para cuándo calcula que se materializará la denominación de la plaza pues mire tengo la propuesta para la firma pendiente de firma calculo que si todo va bien será para el mes que viene y falta porque había alguna cosa pendiente porque queríamos incluir otra modificación de otra calle otra plaza por lo tanto lo tengo pendiente de firma luego la segunda pregunta el pasado mes de junio en el transcurso de la semana taurina un menor fue gravemente corneado por una vaca a causa de las heridas ocasionadas el menor fue hospitalizado en el hospital de Sagunto durante un tiempo lo que ocasionó unos gastos hospitalarios así como la investigación por parte de la policía autonómica de esto han pasado ya siete meses es por esto que preguntamos ¿cuánto dinero ha pagado nuestro ayuntamiento en concepto de sacción impuesta por la policía autonómica? pues mire señor Esteve de momento no hemos pagado ni un céntimo ¿vale? nada de momento no hemos pagado nada ¿en qué situación se encuentra actualmente nuestro ayuntamiento con la aseguradora del festejo? pues no tenemos ningún problema con la aseguradora porque esos festejos taurinos de la semana taurina la póliza era de gasto ilimitado y por lo tanto la compañía aseguradora ha pagado lo que tenía que pagar y el ayuntamiento no se ha hecho cargo absolutamente de nada porque fue la última póliza que tuvimos con seguro ilimitado sin tener problemas con el tema taurino por lo tanto no hay ninguna reclamación por parte de la aseguradora que en su día asumió el gasto y luego nos pregunta ¿hay interpuesta alguna demanda judicial por parte de la aseguradora del festejo a nuestro ayuntamiento en reclamación por los gastos? no, no hay ninguna demanda judicial presentada y como he dicho fue la aseguradora la que asumió los gastos que se ocasionaron y ya está ¿le ha reclamado el hospital de Sagunto? ah vale luego si es así ¿qué cantidad la reclama la aseguradora? pues como no es así pues no hay cantidad ¿le ha reclamado el hospital de Sagunto a nuestro ayuntamiento el importe de los gastos hospitalarios? no, no nos ha reclamado nada si es así ¿a qué importe suben? pues nada no hay importe porque no nos ha reclamado por lo tanto ni el ayuntamiento de momento ha pagado nada y todos los gastos ocasionados los ha pagado la compañía aseguradora ¿eh? yo también me alegro y por último desde que gobierna el Partido Popular nuestro pueblo ha visto como las calles del casco urbano han ido deteriorándose cada vez más y con cada vez hay más baches podemos decir que no hay calle que no tenga uno o más baches y hasta ahora el ayuntamiento no se ha puesto manos a la obra para reparar esos numerosos baches que tanto nos complican la vida los conductores y que han originado algún que otro desperfecto en los vehículos ¿qué partida económica tiene prevista para reparar los numerosos baches que hay en nuestras calles? pues mira actualmente tenemos una partida presupuestaria de 45.000 euros que son remanentes de otras inversiones que han ido quedando porque no había una partida específica para reparación de baches esto es de otras inversiones que se han hecho han ido quedando pequeños remanentes y actualmente tenemos una partida de 45.000 euros que vamos a destinar en estos momentos que es cuando hemos podido disponer de ese remanente ya que si lo hubiéramos traído como modificación de crédito probablemente ustedes nos lo hubieran tumbado como han hecho con todas las anteriores se está redactando se está redactando ya el proyecto técnico en cuanto esté se licitará se llevará a cabo y pues no sé si será la reparación será antes de elecciones o después de elecciones la verdad es que es que la pregunta la pregunta del señor Esteve es ¿qué partida económica y para cuándo tiene prevista la reparación? para antes de elecciones pregunta específicamente y yo le contesto pues no sé si será para antes obviamente si se ha licitado el contrato se ha adjudicado a una empresa y tenemos ya el crédito disponible que está lo haremos cuando esté antes de elecciones si la licitación que usted sabe que las licitaciones se pueden retrasar porque una empresa presente un recurso o por mil motivos pues lo haremos después de elecciones o lo hará quien esté gobernando entiendo que lo hará porque es una preocupación de todos creo que han quedado contestadas las preguntas muchas gracias de rey señor Esteve bueno perdone le tengo que contestar al señor de Jesús las preguntas del pasado pleno también le voy a intentar contestar a todas primero hace una pregunta dirigida al señor Salabert hace dos meses le indiqué que las tapas de los pilones de embolar concretamente de la calle Martínez Coy a la altura de Plaza Usia Smart estaban sueltas y que había otras tapas y rejillas me dice el señor Salabert que ya están reparadas pues nos ha pasado una nota a la brigada de que estaba reparada mañana 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 lo repasará tengo otra pregunta para el señor Esteve hace unos meses pregunté por los pictogramas de señales en el suelo que se aprobaron en el pleno como todavía no se ha hecho mi pregunta es como llevan el tema pues mire le voy a contestar hemos tenido que hacer las gestiones para la compra de los pictogramas que son unas placas metálicas que se ponen en los pasos de cebra y se pintan con los muñequitos normalmente para niños con autismos o con enfermedades de THD ¿cómo se llama? THD? TEA ¿no? vale pues ya las placas ya las tenemos las tenemos están en nuestro poder pero como se acaba de sacar el contrato de pintura viaria se va a licitar el contrato de pintura viaria cuando esté licitado la empresa que se encargue de la pintura viaria se encargará también de la pintura de los pictogramas en los edificios municipales que hemos rotulado ya aparece los pictogramas vale vuelvo a recordar lo del radar de la avenida Alfinach me gustaría saber cuando se pondrá en marcha pues mire el radar se pondrá en marcha cuando lo tengamos ya le digo que el radar lo hemos recibido y que han hecho el curso ya porque antes de ponerlo en marcha la policía local tiene que hacer un curso de formación para la utilización del mismo pues la semana pasada la policía local hizo el curso y no se preocupe que cuando se ponga en funcionamiento aquí no se va a poner un radar para cazar a la gente que corre sino que se informará absolutamente de los días que se pone en marcha en qué vías va a estar el radar etcétera etcétera será informado a toda la población a través de las redes sociales para que sean conocedores lo que se trata es de evitar que la gente corra y no solo en la avenida Alfinach no solo en la avenida Alfinach porque usted centra la pregunta en la avenida Alfinach sino en el Camila Mar en el Caminás en Mercerro de Oreda en la Ronda en todos los sitios donde los coches pueden coger más velocidad al respecto del accidente que se ha comentado en asuntos oficiales el señor de Jesús hacía mención a un accidente que tuvo lugar el año pasado en el Camila Mar y entonces decía que si el corte del camino había sido por el accidente pues no ya le expliqué creo que en aquel momento que no por otro lado preguntar sobre el pliego y la renovación de la línea de los autobuses mire el pliego ya está bueno el pliego no está el proyecto ya está redactado se ha tenido que hacer un anexo de temas jurídicos y ahora como usted sabe el tema del autobús está cedido desde la legislatura pasada a la autoridad de transporte metropolitano y estamos pendientes de una reunión con ellos para aclarar ciertos asuntos o ciertos temitas pendientes de carácter jurídico sobre la cesión o no a la concesión para poder sacar el servicio si usted se remite al plan anual que hemos dicho al principio en el primer punto vería que uno de los puntos era la concesión del servicio de autobús ¿vale? creo que queda contestado todo abrimos un turno ahora para preguntas señor de Jesús no hay más preguntas cuando quiera señor de Jesús muchísimas gracias al respecto de la pregunta que ha hecho compromiso referente al menor herido sé que la policía autonómica les envió a ustedes una propuesta de denuncia y ustedes contestaron quería saber si han vuelto a contestar desde conseguiría a su recurso o ha habido algún avance gracias gracias señor de Jesús le contestaré en el siguiente pleno ¿vale? vale ¿alguna pregunta más? pues entonces damos por finalizada bueno damos por finalizada la sesión plenaria si quieren el señor interventor y el señor secretario pueden abandonar el salón de plenos y si hay alguna pregunta por parte del público a ver señor Picasso perdone me dice el nombre y ahora Paqui Paqui Rodríguez y Pepe espere Paqui ahora enseguida le digo que estoy tomando nota vale hasta luego Manolo vamos por orden de que han levantado la mano el señor Picasso cuando quiera ahora enseguida le digo Paqui no te preocupes buenas tardes mire señora no sé cómo decirlo sin faltar al respeto pero el artículo 14 de la constitución prevalece en el congreso de los diputados y en cualquier corporación local es decir que usted habrá visto a los señores diputados en la carrera de San Jerónimo decir que no antes de antes de continuar señor Picasso vale aquí no estamos para que usted haga una exposición eterna haga la pregunta concreta y así podemos dar paso a todo el mundo que quiere hablar para empezar para empezar he tomado unas tantas notas de lo que aquí no se cumple no se cumple la ley porque el señor secretario que parece ser que tiene problemas de edición en Valencia o la rigidez no sé porque yo no me no me entere cuando están lechiendo los presupuestos o lo que siga primer punto después el desconocimiento de la ley jejeje el desconocimiento de la ley no no exige de su cumplimiento y usted creo que es licenciada en derecho y hay algún licenciado más y licenciada y licenciada ¿eh? bueno pues estoy haciendo preguntas porque usted se supone que debería de saber derecho bien lo intentamos pero es imposible saberse todas las leyes señor son muchas ¿sabe que los expedientes de expropiación son públicos? ¿eh? que cualquier ciudadano pues señor picazo haga la pregunta y diga donde quiere llegar y no esté aquí todo el rato haciendo matices y preguntas diga donde quiere llegar haga toda la pregunta yo soy capaz de intentar comprenderle pero sinceramente me cuesta porque pleno pleno tras pleno me cuesta ¿cómo ha dicho? normalmente eso es un problema de cliente intelectual pues sí mira a lo mejor no soy tan lista como usted pues probablemente no sea tan lista como usted y a lo mejor pues eso pero es que ¿sabe qué pasa? es que no voy a pero a ver ¿sabe qué pasa señor Picazo? que vamos a zanjar la cuestión ya se acaba la historia ¿vale? creo que tengo una paciencia infinita con usted cada vez que viene falta el respeto falta el respeto continuamente en esta sala sí sí entonces sí señor Picazo sí señor Picazo no me llame ilustrísima porque no soy ilustrísima así que se acabó la historia señor Picazo paciencia que paciencia con usted pero han hecho todos propaganda electoral a mí me va a tener en frente a la próxima lista de vos aquí en tu solo ¿eh? y yo también me alegraré muchísimo en decir las deficiencias yo estuve en el PP antes que usted y me fui del PP por oxididosis ¿sabe lo que se ha hecho? no pues se lo voy a decir en términos curales por cargapatosis entonces en robo y preguntas tenía preguntas concretas fíjese el señor es Salaver ¿no? en el parque sin jardines sí puede ser sí sí es tan competente y tan ética que hay una boquera de roedores que no sé si sabe lo que es usted una boquera de roedores pero yo he visto ratas como conejos en el parquecillo de la calle Barraca y ese señor tan listo y tan jejeje pues no ha hecho nada en toda la legislatura un vecino un vecino y yo con vidrios de botella nos hemos tapado varias cosas y yo no tengo obligación yo no tengo obligación pero allí pasan niños y madres con vidrios pequeños y por si no lo sabe porque usted no sabe zoonosis ni sabe tampoco microbiología ni parasitología ¿a que no? pues yo sí ya le he dicho que usted es muchísimo más listo que yo no tengo ninguna duda de aquí a Lima de aquí a Lima a mí no me cabe duda a Lima y a Cartagena a Cartagena bueno, Ramírez más preguntas ¿sabe que se están sellando los árboles del parquecillo de la calle Barraca? porque el concejal de jardines es muy competente y es muy eficaz no tienen alcorques ¿sabe lo que es un alcorques? no pues un alcorque es la hernidura circular que hay alrededor de los árboles podría estar mucho más tiempo dandole lecciones de vocabulario para que sea en castellano francés en inglés en norte pero lo que va a decir del señor secretario que nuestro congredal de Vox pidió un expediente de expropiación y resulta que se había extraviado no sabía dónde estaba el señor de Jesús recordará que no sabía dónde estaba y la infidelidad en la custodia de documentos y ahora le hablo a la experta en derecho está tipificada en el código penal ¿quiere que le diga el artículo? bueno ya pero es que mire cuando ponemos al tractorista arriba del tren de alta velocidad ¿qué pasa? lo que ha pasado en Buzol lo que intento decirle finamente es que le viene grande el sitio señor le viene grande el sitio sí sí ya veremos quién se ríe este mayo próximo o abril porque a lo mejor el señor de la Moncloa ve las encuestas cómo van y adelanta las elecciones a semana santa y hasta ahí llegan mis noticias mire me he leído la ley mire le voy a dar un dato personal que ustedes conocen como yo me aburro aburro muchas veces me aburro pues me gusta leer y estudiar y soy abogado por la UNED a ver señor Picazo yo es que no se da cuenta de que esto es un pleno municipal y nos da igual si usted es abogado por la UNED o ingeniero por el Politécnico sinceramente bueno se lo digo yo es una comparativa nos da igual creo creo que tendría ya que ir acabando venga pues ¿cuántas patrullas de policía local hay por la noche? ¿habrá un contecado de policía o usted misma? no, no, no el momento es ahora o sea si no lo sabe de memoria es que andamos muy rápido no soy tan lista como usted señor Picazo ya me lo ha dicho antes y yo se lo vuelvo a repetir ahora tengo que tengo que leerme las cosas ¿vale? no soy no tontísima eh tontísima tontísima señor Picazo venga eh señor Picazo señor Picazo vaya acabando bueno pues mire quiero saber cuántas patrullas de policía local hay de servicio por la noche porque mmm voz populi interno me han dicho que solamente hay una patrulla para la playa para sus organizaciones y el cajo urbano ¿y usted cree que una población de 20.000 habitantes está bien gestionada en la seguridad pública con la policía local como una patrulla? otra pregunta técnica usted sabe un poco a bioquímica seguro pero sabe que los alcoholímetros son muy sensibles a la radiación infrarroja y a la radiación ultravioleta y cuando se ponen en el en el asiento de atrás del coche patrulla y se deja al sol en alcoholímetro pues puede dar una barbaridad eso no lo sabía ya veo que no y otra cosa yo si me he leído la ley de Regina local y dice que el notario de los actos administrativos de cualquier corporación es el secretario que tiene problemas de edición en Valencia porque a mi Dios no no mire el secretario no está aquí presente para defenderse así que se abstiene de hacer ningún comentario sobre sobre la adicción del secretario si si se abstiene de hablar de él porque no se puede defender usted falteme el respeto a mi todo lo que quiera que ya me lo tiro a la espalda y aguanto de usted carros y carretas carros y carretas pero al señor secretario no le voy a permitir que le falte el respeto cuando alguien le dice cojo a un cojo le está insultando bueno si yo soy muy lamentable se van a cerrar las primeras acciones pero lamentable es que tiene el título de licenciada en derecha paqui cuando quieras si ha terminado si ha terminado cuando quieras si si es que no hay micro si quieres con ese micro puedes hablar vale si 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 yo no quiero que me oigan ustedes yo ni soy licenciada ni soy lo que va ni nada de nada simplemente voy a preguntar tres cosas venga paqui sigue en vigor la ley de no fumar en las terrazas si sigue en vigor sigue en vigor si y quien quien controla eso en teoría tienen que controlarlo los propietarios de cada uno de los bares y si los bares no lo quieren controlar ah bueno a ver la sanción le cuento te cuento paqui la sanción los que tienen que controlar que no se fumen las terrazas son los propietarios de los propios bares si no lo controlan puede pasar aleatoriamente la policía y levantar acta de que no se de que se está fumando yo me pueden contestar que me quede en mi casa por supuesto yo salí a tomarme un café con leche dos veces ya y he tenido que estar en una terraza con una mascarilla porque eso no es una terraza es un fumadero de tabaco y de otras cosas vale pues haremos llegar a través de una circular yo te lo puedo decir mira Olicach el Gran Café el Carrusel todo todos los bares menos el Sanchís el Gregorio y la Mezquita no tiene nadie narices a fumarse un cigarro y esa es la ley y a mí el señor de Olicach me dijo que si no me parecía bien que me fuera a mi casa pues muy mal hecho lo tienes claro porque si no él no ganaba dinero y le dije me lo estás diciendo en serio es que es amigo mío no he vuelto más claro está ni mi nieta tampoco y esta pregunta ha acabado ahora viene la otra pues Paqui para que se quede tranquila haremos llegar una circular a los propietarios de los bares que la prohibición de fumar en las terrazas sigue vigente es que es horrible sigue vigente se lo comunicaremos yo tengo un chat con la mayoría no con todos pero con la mayoría de propietarios de bares es horrible y lamentable que te diga que si no no gana dinero pues si no ganas dinero vete a la obra pero tú no puedes perjudicar a unas personas que incluso hay bebés allí con carro y yo con la mascarilla tomándome el café a sorbitos y entro y tan normal le digo y me dice hay es lo que hay y la ley y le digo ¿cómo? tiene toda la razón pues esa era la pregunta y ahora viene la otra que es de parte de de chicas de 14, 15, 16 años mi nieta y todo lo demás yo no he creído sus firmas piden por favor que les pongan un local donde haya música como una discoteca o un pub por favor donde van a ir y pregunto ¿alguien tiene nietos e hijos de esa edad? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿a los parques? ¿a hacer maldades? a ver yo te yo le explico Paqui yo le explico eh toda la tradicionalmente y por y siempre así el ocio no depende de una administración pública el ocio depende de las de las empresas privadas que quieran instalarse sí pero ahí hay un local que es el ¿cómo se llama? el de ladrillos verdes eso ¿para qué sirve? pues ahí todos los viernes ellas quieren de las 10 a las 2 de la mañana lógico claro música chun 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 no estamos en el parque yo no tengo un local un bajo si no se lo dejaría es lamentable que ha habido así eh del instituto me querían firmar estamos en la calle y hacen maldades también y molestan a los vecinos tiene toda la razón es que es una pena la pregunta es esa el problema Paqui que el ocio muchas veces no depende del ayuntamiento nosotros intentamos implementar y no se puede hacer nada vamos a intentarlo que le dé una alegría y le digas sí van a hacer un local que te van a poner música de chun 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 y te vas con bocadillos niñeta afortunadamente están sus yayos si podemos le pagamos la cena ella va a cena y luego que ya sí sí yo tengo uno un poquito más mayor pues entonces me entienden pero lo entiendo perfectamente le he tenido que dejar mi casa mi casa a veces yo con seis o siete o ocho y que estén allí porque me da pena ya y luego la otra ¿quién controla a quién se le dan ayudas en este pueblo? como por ejemplo comida bienestar social ¿ah sí? pues bueno comida no se da nunca el ayuntamiento no da comida bueno las asociaciones entonces claro pero si una asociación da comida claro ahí hay determinadas asociaciones o NGs como puede ser Cáritas o Pásalo o mira yo de momento no lo voy a solicitar perdone que le haya puento no 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 pero yo estoy fatal yo no tengo una paga de dos mil trescientos euros ni cuatrocientos yo no ojalá pero hay personas que la tienen y les mandan una para que les laven les barran y le levanten al marido y se lo duchen y yo digo yo no entiendo nada les dan comida y la he visto como la tiran yo yo ya a ver no podemos aquí desgraciadamente y te puedo decir de donde de Podemos tú se la das tú es quién porque lo y automáticamente la reparten en otro carro y se la da a personas que no lo necesitan y hay gente pasando hambre por eso hay un control desde bienestar no lo hay desde bienestar social hay un control no lo hay y solo se dan ayudas a quien cumple los requisitos de la ordenanza vale el problema es que luego hay otras asociaciones que no dependen directamente y cuando vas a pedir esa cosa es usted nos piden que cobramos que situación tenemos claro ¿sí? y nos firman y nos firman la autorización para entrar en su en sus lo que cobran de electa nos entran a seguro lo que pasa es que si usted va a una asociación y la asociación le da no, no, no yo es que he venido a preguntar directamente porque yo sé de gente que cobra 2.400 euros como que estoy aquí de pie y me duele y no puedo estar y se le ha sí, sí, sí he venido a hacer esas tres sí le manda una chica de asuntos que le ha a ver para aquí para aquí en la chica la chica no me hablo de comida hablo de eso a ver la chica espera un momento yo se lo explico la chica que va a ayudarle a casa la chica que va a ayudarle a casa es el servicio de apoyo domiciliario exacto probablemente esa persona tenga alguna limitación si la tiene física o algo y haya solicitado al ayuntamiento el servicio de apoyo domiciliario yo también la tengo pues solicítelo no, no lo voy a solicitar porque se me quedaría la cara de vergüenza a ver pero entonces no o lo puedo solicitar claro claro solicítelo y si irán y irán las trabajadoras sociales harán una evaluación no, no, si tengo mis papeles con un informe le ha tenido un informe médico y si usted se necesita ya todas las mañanas o tres veces por semana o lo que necesite pues eso es lo que más me molesta pues usted y aparte que yo voy a coger del contenedor personas comida viendo como otra que no la necesita tiene la osadía de ir a recogerla y dársela a esas personas yo se lo he dicho ella en su cara y me ha dicho tú bien que vas al pleno no lo podemos controlar es que no lo sabía cómo funcionaba no lo podemos controlar pero por cierto de un partido y no me pregunte quién por favor porque hasta ahí no quiero llegar de un partido le llevan fruta y verdura a su casa de un partido que está aquí ya lo imagino y yo lo he visto sí así es que que no me digan que no es personal porque lo es a cambio de qué no lo sé porque ella puede comprar ya yo mi hijo ha estado parado seis meses y a lo mejor seis años y yo no he pedido nada una vez una pues yo una de verdad ¿sabes lo que me hicieron? ¿qué servicios sociales? si tiene dos niñas y le dieron el comedor de una la otra no comía afortunadamente estaba yo y no me quejo es que me pusieron dentro de los nervios le pagaron un mes ¿tú te acuerdas de aquello? un mes la luz un mes porque su vivienda es suya tiene hipoteca tenía que ser no voy a decir la palabra muy fea es muy fea pero ahí sentada lo decía que hay que hacer puta cocaína humano o sinvergüenza me vas a decir tú a mí que me pagas la luz mira y le tiré los papeles y me fui ¿lo tienes claro? ¿lo tenéis? bueno solo una vez y yo no había venido nunca en pleno pero es que yo estaba con la gana de venir y contar eso y ahora lo que más me interesa es lo de la discoteca vale paqui lo haremos que a condiciones ellos dicen que incluso quieren pagar intentaremos paqui pero yo de todas formas que paguen los chicos y ahora fuera fuera bromas paqui de verdad que acuda a bienestar social porque yo creo que la trabajadora social le atenderá y si usted necesita el servicio de apoyo domiciliario se le prestará que le pongan música a los chicos vale pues venga y que cobre y dice ya ya pero es compatible es compatible que pagamos es compatible la música con la ayuda si ya ya pagamos 5 o 6 segundos y ellos ganan dinero y nosotros estamos allí calentitos es lo que me han dicho vale gracias por la por hacernos llegar la propuesta yo no venía ni a asustar a nadie ni sé de nada no no fenomenal venía tranquilita vale gracias paqui gracias gracias tiene la palabra el señor Sánchez hola buenas noches buenas noches me lo han puesto ustedes en bandeja usted y el señor Esteve uno diciendo que le ha tumbado la piscina de la playa y el otro subiendo una piscina aquí al lado de del campo de fútbol le estoy diciendo para poner un polideportivo en condiciones y yo le pregunto y el de allí arriba cuando se ponen condiciones y le voy a exponer mire hace 6 años como usuario de la piscina informé varias veces al personal a los consejos de allí y en varias ocasiones al técnico que en los vestuarios antiguos había 6 luchas pero si hacen luchas de las cuales no 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 lo han arreglado de las cuales 6 de las 6 solamente funcionaban 2 después empezaron unas obras y en jolines ya no van a arreglar seguro la semana pasada entré allí y resulta que las luchas tal cual estaban hace 6 años si se ha hecho obra se ha puesto un desunificador y se ha puesto un suelo de sintasol pero las luchas no las han tocado siguen tal cual estaban hace 6 años funcionan solamente 2 una muy bien otra regular y las otras 4 no funcionan otra cosa que también observé debajo de las gradas del polideportivo de la pista del atletismo hay 4 vestuarios el otro día intenté ducharme allí y fue imposible no hay agua caliente y cuando pregunto me dicen que hace 3 años que no funcionan las calderas y como puede ser eso igual también saben que desde hace 4 años empezaron a fundir focos de la pista del atletismo hay 36 36 focos 9 por cada columna de las 4 y solamente funcionan 7 hay 29 fundidos no se ha cambiado ninguno en 4 años y quieren ustedes hacer ampliar el polideportivo en la playa el campo de fútbol de la pista no se si lo han pisado pero ya no hay césped allí hay grama y malas hierbas y los boquetes son enormes vale todas estas deficiencias para cuando me parece muy bien que se le ayude se haga obras en el campo de fútbol municipal porque es municipal como cambiar los focos en 2021 o como ahora que han aprobado 200.000 euros para cambiar el césped me parece perfecto pero lo usa una sola entidad deportiva del pueblo aquello lo usamos todo el pueblo y todas las entidades deportivas del pueblo y no se hace nada lo que le he dicho me consta desde hace 6 años luego decirles que creo que fue en el mes de septiembre les dije que había unas deficiencias en las luces de la pasarela que repararon al día siguiente también les dije que había faroras que fallaban y quería algunas fundidas que no iban hoy aún hay faroras fundidas que no funcionan sí, sí le explico la segunda farola que hay al entrar en el mismo granel no se entiende luego está fundida vale y por qué el resto a las 6 de la mañana hay días que funcionan y hay días que no funcionan es muy fácil es elemental querido Watson como dice el otro es que creo que se pusieron para iluminar la vereda pero es que cada vez que pasa un coche también se entiende a ver cada vez que pasa un coche las luces suben de intensidad yo entiendo que debe ser porque se agota la batería claro pero porque está toda la noche en marcha estamos en una poca zona de sol y eso sí bueno es lo que nos han explicado el médico porque lo hemos presentado pues bien le digo que le han tomado el pelo y le voy a decir por qué la batería se agota y es normal que se agote tenemos pocas horas de luz pero es que los sensores tienen 360 grados igual alumbra cuando pasa un coche y cuando vas un peatón por lo cual se tiene que agotar las baterías es normal si me deja le contesto a la ruta porque como si es que supongo que se lo dijeron sí esta siguiente clase se la habremos estado rápidamente cuando nosotros solicitamos la autorización la vereda de Camila Mar perdón que no estaba con el micro la vereda de Camila Mar no es propiedad municipal es propiedad de la Generalitat para poder instalar la luz en el camino tuvimos que solicitar una autorización a la Consellería de Medio Ambiente para que nos autorizara a hacerlo obviamente no estamos tan mal de la cabeza como para que si queremos iluminar la vereda poner las farolas al lado de la carretera pero la única autorización que nos concedía la Consellería para iluminar era si presentábamos la propuesta como un tema de seguridad vial ¿por qué? porque por un tema medioambiental no nos la dejaban poner en el otro lado de la vereda lo más lógico hubiera sido ponerla en el lado de la vereda que cuando tú bajas a mano izquierda y haber colocado ahí las farolas pero solo nos concedían la autorización si la poníamos a mano derecha iluminaba tanto la vía como la vereda con lo cual hemos tenido que hacerlo así porque era la única posible solución para poder iluminar la vereda entonces obviamente somos conscientes de que tienen un sensor y el coche no siempre porque lo he comprobado no siempre no siempre ni en todas las farolas el sensor se conecta y entonces se encienden las farolas también se pasa cuando vas andando y súbela de todas formas la iluminación es más tenue de continuo y cuando tú vas andando se van iluminando o va aumentando la potencia a medida que vas paseando es verdad y nos lo dijo el técnico porque lo estuve hablando con el señor Sancho hace poco hace pocos días que estamos en una época donde hay poco sol pocas horas de sol y no recarga suficiente la batería y como no recarga suficiente la batería durante toda la noche con eso llega a las seis de la mañana y a lo mejor hay un rato que hasta que vuelve a salir el sol y no vuelve a recargarse no se encienden ¿vale? entonces somos conscientes pero es que son placas fotovoltaicas y las placas fotovoltaicas van con sol entonces esa no le puedo dar otra explicación señor Sánchez no es muy sencilla que el sensor en vez de tener 360 le queda 180 y ya está bueno creo que hay alguna más señora Camarero que después de desde 2018 reivindicando la adaptación de Paso de Cibre en la playa también dijo se licitó se contrató y ya se está realizando una cosa se ha hecho pero desde el 2018 de la que pedimos nosotros esa sola y nada más gracias señor Sánchez tiene la palabra la señora Sueto hola buenas noches a todos venía a hacer una pregunta no sé a quién hacerse la señora Camarero al concejal de bienestar social primero me gustaría saber vale me gustaría saber si hay algún máximo de personas para poder empadronar en cada domicilio de aquí de Puzol si existe un máximo de personas que uno pueda convivir con ellas dentro de la residencia cuánto es el máximo o no existe un máximo de empadronamiento dentro de una vivienda no me costó un máximo no hay máximos vale no lo sé yo no lo sé es que necesito que me lo digas si lo contestaremos en el próximo vale vale perfecto lo segundo es porque lo voy a preguntar ya que han hablado de que el tema de la policía local acude a las viviendas que están siendo ocupadas para hacer el trámite que tienen que hacer quiero saber por cuáles motivos puede también ocurrir la policía local a una vivienda que esté totalmente regularizada y empadronada como corresponde ¿por qué lo pregunto? porque mi familia un día domingo a las 9 de la mañana llegó a la policía local a una vivienda donde yo estoy empadronada hace 4 años a pedirme la identificación mía y de mis hijos menores para saber qué cantidad habíamos empadronado nosotros ahí lo raro es que fueron a mi vivienda no fueron a ninguna otra más de la finca yo no sé si ustedes están en conocimiento de eso me pareció muy extraño que fueran a mi vivienda porque siendo que yo también tengo una asociación y he preguntado a todo el resto de personas si han asistido la policía local a sus viviendas a esta verificación de datos me han dicho todavía no hay nadie que me diga que sí entonces he venido a ver qué es lo que ha pasado cómo se puede recurrir a pedir un informe de por qué eso ha ocurrido me dicen que tengo que hablar con la policía local que es quien fue a visitar mi domicilio acudí a la policía local la policía local me dice que ellos solamente reciben órdenes del ayuntamiento para visitar las viviendas por lo tanto no sé si ustedes saben quién fue o por qué motivo se invitó o se le dijo a la policía local que fuera a mi vivienda a pedir los datos de empadronamiento y solamente a la mía porque ese día no se llevó a ninguna más y lo otro es saber si es que este tema de revisar las viviendas que están totalmente regularizadas con inquilinos con alquileras al día y todo eso eso se hace siempre se hace cuando se hace cómo o si es que lamentablemente me tocó el premio a mí porque justamente ese día estaba enferma yo, mi marido y mis hijos con gripe con 39 de fiebre y asistió ahí claro el policía estaba un poco incómodo porque no sabía la situación yo le digo ¿vas a ir a todas las viviendas de esta finca? le voy a contestar señora Soto usted conoce a todos los habitantes de este pueblo y todas las controles de empadronamiento que se hacen que ha hablado con todo el mundo y sabe a ciencia cierta que no se ha hecho ninguno más porque yo reviso en los expedientes policiales que me pasan todos los días controles de padrón en muchísimas fincas aleatoriamente y algunos porque tenemos noticias de alguna cosa o algunos simplemente aleatoriamente y de oficio entonces sinceramente usted conoce a todos los del pueblo para saber que no se ha revisado ningún padrón más no no me conteste usted conoce usted conoce pero usted conoce a todo el pueblo para asegurar que no se ha hecho ningún control de padrón más le puedo contestar yo soy autoridad pública no tengo por qué conocer esos datos señora alcaldesa yo no tengo por qué conocer esos datos yo le vengo a hacer la pregunta yo le vengo a hacer una pregunta no quiero entrar en polémica hoy día no vengo mire señora Soto usted siempre quiere entrar en polémica cuando viene a este pleno y yo le voy a contestar usted ha firmado y o ha preguntado si se hacían más y que usted había hablado con todos sus con toda su finca y con todos los de su asociación preguntando tal pero es que ni todo el pueblo es su asociación ni todo el pueblo es su finca entonces a mí que haga aseveraciones tan genéricas de una situación que le ha pasado a usted pues sinceramente no sé no sé en qué se basa no es que no son genéricas son lo que yo le pregunté a la policía local y que me lo dijeron en tres ocasiones por lo tanto yo prefiero hacer esto pedir no sé no sé si tengo yo la posibilidad de pedir un informe a través de no usted no tiene posibilidad de pedir ningún informe de ningún informe para que me digan el porqué o quién envió de parte del ayuntamiento que se actúa que muchas veces se actúa de oficio se hacen controles rutinarios de empadragamiento eso eso lo entiendo pero totalmente eso lo entiendo totalmente entonces ¿qué más le quiere que le explique? quiero saber porque es que si la policía me indica algo que el ayuntamiento está siendo responsable netamente al ayuntamiento de que ellos enviaron o dieron mi dirección para ir a verificar mi domicilio entonces quiero saber de dónde salió eso nada más pero ya da igual que no me conteste ya mañana lo pediré por registro de entrada y veremos si se puede contestar de alguna manera pídalo usted por donde considere señorasoto vale es solamente eso perfecto buenas noches bueno creo que hemos acabado todas las preguntas del público no había ninguna más pues damos por finalizado el pleno buenas noches gracias